Soy Pepa la Cerdita Viajaremos por todo el mundo a ver Somos pequeños y rotamos a lo grande Amigos tuyos van Gente, Pinky al rescate Son cinco, ya la tierra se... Un increíble momento para empezar Lineados en filas de seis y dos atrás Digotes alineados en filas de seis y dos Cada día, cada día, es glorioso